¿Cómo deben de ser las palabras para que puedan rimar? ¿Quién me puede decir? Tienen que terminar igual. Una que me dijo Jimena Adriano Marciano. Perfecto. A ver, silencio, por favor, ya estamos en la clase. Perfecto. La sílaba tiene que ser la misma para que puedan rimar. O también su ritmo debe de ser el mismo, para que dos palabras puedan rimar. Como una rima, mis, como una rima. Adriano Marciano. Eso es lo que dice yo. Oigan, si lo ponemos en unos versos, pues va a sonar más bonito, porque ya vamos a escribir dos versos que rimen. ¿Ok? Déjenles pongo una presentación. Les voy a poner una presentación. Silencio. Dice, ¿qué es una copla? Una copla es una forma poética que tiene estrofas de cuatro versos, que son los renglones, en el que riman algunos de sus versos. Cada una de las líneas de un poema se le llama verso. Dice, a las tres de la mañana empecé a escuchar un grillo. Andaba muy ocupado afilando su cuchillo. Aquí hay una estrofa de cuatro versos, quiere decir cuatro renglones. Grillo, cuchillo. Grillo, cuchillo son las palabras que riman. Entonces me dice que la rima es la repetición de los sonidos finales de dos o más versos. Como dice, el perro no quiere queso, porque le gusta el hueso. Si se dan cuenta, nos dice que su sonido debe de ser igual. Eso también podría ser chamuscado y arrugado. Bueno, ya dependiendo, acomodando, ya viene ese verso. Ahorita vamos a trabajar con el libro... Arbolito, panchito. Saquen el libro de Guía Santillana a todos. Todos con este libro. No, Guía Santillana. Guía Santillana. Y todavía está en el libro. En la página 54. La musicalidad en las canciones y poemas. Tanto las canciones como los poemas tienen rima. La rima es el sonido parecido igual entre dos o más palabras al final de los versos. Por ejemplo, dos flores de nochebuena, una para cada nena. Las palabras nochebuena y nena riman por tener la misma terminación. El uso de la rima de musicalidad a las canciones y los poemas, para que esta musicalidad se note aún más, es importante que al cantar o leer en voz alta, se ponga atención en el volumen de la voz y la entonación. Que es lo que estábamos hablando ahorita de las palabras que riman. Dice, encuentra las palabras que riman y colorea del mismo color, los recuadros. Aquí vamos a utilizar colores, porque vamos a colorear las rimas. A ver, diente. ¿Qué palabra rima con diente? De los que están aquí. ¡Diente! ¿Qué palabra rima con diente? ¡Puente! ¡Puente! ¡Perfecto! Entonces, diente. Diente y puente lo vamos a colorear así, del mismo color, porque son las dos palabras que... ¡Morado! ¡Morado! Ustedes pueden utilizar otro color. Yo utilicé el morado. Ustedes pueden utilizar otro. Sí, yo la puedo hacer con lápiz. ¡Ay, yo pensé que era pintar! De preferencia color, porque recuerden que ocupamos varios colores. A ver. ¡Coladera! ¿Qué palabra rima con coladera? ¡Coladera! ¿Qué palabra rima con coladera? ¡Cafetera! ¡Coladera! ¡Cafetera no! ¡Coladera! 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 Aquí está. Y la van a pintar, ¿eh? Mami, si ella es suave, es que creciéramos color. Y luego, garrafa. ¿Qué palabra rima con garrafa? ¡Jirafa! ¡Jirafa! ¡Perfecto! O no comience que está bien difícil Colorear este de... Recuerden que estamos Coloreando las palabras que riman Recuerden que para que rimen Su sonido tiene que ser... ¡Mesespérate, mesespérate! Un poquito acalmada No, ustedes pueden ir coloreando Chicos, ustedes vayan coloreando De diferente color E igual pueden ir adelantándose Ok, dice la otra ¡Candado! ¿Qué palabra rima con candado? ¡Mango! 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 Pero oye, mango termina con go Y mandado con do No termina ni igual Acuérdense que tienen que terminar igual ¡Soldado! 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 Con dueño. Con dueño. Espérate, por favor. Espérate, 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 espérate. Ustedes vayan coloreando. Ustedes vayan coloreando. Yo les voy preguntando las palabras que riman. Y ustedes vayan haciéndolo. Maestra. Oye, Marcel. Me voy a terminar. Oye, Marcel. ¿Qué palabra rima con araña? ¿Araña? Tenemos que colorar. Tenemos que colorar todo el cuadro solo. Montaña. Montaña. Sí, todo el cuadro. Yo no estoy coloreando todo el cuadro para que alcancen a ver la palabra. Yo la coloreé todos. Ok, perfecto. Itán, ¿qué palabra rima con casa, Itán? Casa. Es lo más fácil. Es masa. Masa. Perfecto. ¿Y qué palabra rima con chango, mango? Chango, mango. Y ahí está. Vayan terminándolo ustedes. Chango y mango. Ma. Cuando dice. Espérame, está bien, no termino. Ve lo haciendo, Adrián. Ve lo haciendo tú. Dice que cuando cantamos un poema o una canción, cuando leemos un poema o cantamos una canción, tenemos que ver cuándo subimos el volumen de nuestra voz. Tenemos que estar viendo eso, cuándo subimos el volumen, cómo va a ser nuestro tono de voz. Eso es muy importante. Y acá abajito nos dice, rodea las situaciones en las que debes alzar el volumen de voz y variar tu entonación. A ver, ah, cuando canto en la regadera. Cuando canto en la regadera, ¿tenemos que alzar nuestra voz? No, ¿verdad? Y cantamos como queremos. Nueve minutos. Oigan, cuando hablo frente al grupo, cuando hablo frente a un grupo, ¿debo de alzar mi voz para que me escuchen? No, mi. Oye, entonces, ¿voy a hablar bajito y no me van a escuchar? ¿O tengo que...? No debe de hablar no tan fuerte. Pero, oiga, pero para que un grupo de personas me escuche, tengo que alzar mi voz para que todos me escuchen. Si no, no me van a escuchar. Debe de hacerle así. ¡Abró la pareda! ¡Puedo hacer baño! Sí, André. La siguiente. Cuando me presento con desconocidos, cuando me presento con desconocidos, ¿debo de alzar mi voz? Sí. No. No, porque van a pensar que les estoy gritando. Sí, mi. Oigan, cuando participo en una obra de teatro, cuando participo en una obra de teatro, ¿debo de alzar mi voz? Sí. Sí, ¿verdad? Diana Sofía. ¿Diana? Diana Sofía. Estamos en el libro de guía Santillana, Diana, en la páginas 54 y 55. ¿Ya lo sacaste? ¿Alexandra, estás ahí? Alexandra, prende tu cámara. Jimena. Amanda, Miss. Ah, ok. Están trabajando, chicos. Como Alexandra, no la veo. Recuerden que prendan su cámara para poder saber, para saber que están ahí y ponerles asistencia. Miss, acá estoy. Aquí ya terminé de corollar todos. Ok. Oigan, entonces, cuando participamos en una obra de teatro, ¿tengo que subir mi tono de voz para que la gente me escuche? Sí, porque si no, nadie te va a alcanzar. Así es. Tenemos que levantar un poquito la voz para que la gente nos escuche. Cuando platico con mis amigos, ¿tengo que hablar fuerte? No, ¿verdad? No, tanto. No, ahora, cuando juego en el recreo tampoco. Váyanle poniendo fecha corta a la página 55. Hoy estamos a 10 de diciembre del 2021. Póngale fecha corta. ¿Cómo para que salgamos de vacaciones? ¡Sáltate! A ver, un micrófono apagado, por favor. Ocupó tu micrófono apagado. Miss, este que es que faltan dos días para la posada. Así es, faltan dos días para la posada. Chaco. Vámonos a la página 55. Dice así. Subraya del mismo color las palabras que rimen. A ver, voy a ir leyendo y ustedes me van a decir qué palabra riman. En el primer estrofa. Dice así. El título es lindo pescadito. Dice, en el agua clara que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente. ¿Qué palabras riman ahí? En esa estrofa, ¿qué palabras riman? A ver, otra vez. En el agua clara que brota de la fuente, un lindo pescado salta de repente. ¿Recuerden que la rima? Fuente, 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 de repente. Fuente, de repente. Perfecto. Recuerden que las rimas en los versos... Yo dije, fuente, de repente. Chicos, recuerden que la rima en los versos la encontramos al final. Al final del verso encontramos la rima. La siguiente estrofa dice así. Lindo pescadito, no quieres salir. A jugar con mi aro, vamos al jardín. ¿Qué palabras riman? Aro jardín. Aro jardín. ¿Aro jardín? No. Aro termina en aro y jardín ir. ¿No terminan igual? A ver, otra vez. Lindo pescadito no quiere salir. A jugar con mi aro, vamos al jardín. Jugar con... Jugar aro. Ok. En este, acuérdense que hay veces... Es que este está muy difícil. Ahí voy, les voy a decir por qué. Recuerden que dijimos que hay veces que su sonido es parecido a pesar de que no terminan igual. Entonces, ¿ustedes cuál creen de esas palabras que su sonido es parecido? Pescadito, salir y jardín. Aro jardín. Salir y jardín. Salir y jardín. Su sonido es parecido a pesar de que no terminan igual. Acuérdense que a veces va a pasar eso. Dijimos que hay veces que dos palabras no van a terminar igual, pero su sonido es parecido y eso hace que rime. ¿Ok? Y acuérdense que siempre lo vamos a encontrar al final del verso. Dice, yo vivo en el agua, no puedo salir. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí, porque si tú sales, te vas a morir. ¿Cuáles palabras riman? Vivir y morir. ¿Vivir? ¿Dónde está vivir? ¿No dijiste vivir y morir? Yo nunca dije vivir. Vivir, dice, yo vivo en el agua, no puedo salir. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí, porque si tú sales, te vas a morir. ¿Cuáles palabras riman? Si tú sales, si tú sales. ¿Vas a salir o morir? ¿Viste morir, Miss? Salir y morir, ¿verdad? Salir y morir. Salir y morir. Yo lo quería decir. Y también aquí rima, no salgas de aquí, porque si tú sales, te vas a morir. Ok. No malos, O'Brien. Número cuatro, completa los versos con las palabras que rimen. Aquí están los versos y le tenemos que poner las palabras que están en el lado derecho. Dice, sonaja, conejo, tren, cigarra, maceta, pelota, cuna y perico. Dice, por huir de un cangrejo, me estampé con un... ¿Qué palabra rima con cangrejo? ¡Conejo! Conejo, por huir de un cangrejo, me estampé con un... ¡Conejo! La siguiente dice así. En la casa de Fren, se escucha pasar el... ¡Grillo! ¡Tren! 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 Es que... ¿Tren o tren? La palabra conejo, la escribimos y... ¿Y qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que escribir, ¿verdad? Nos vamos a escribir la palabra. Nos vamos a escribir la palabra. Dice, una señora muy maja me regaló una... ¡Maraja! ¡Maraja! ¡Maja! ¡Maja! ¿Qué dices maca? ¡Maja! Ahora, el canto de la se parece a una guitarra. ¿Qué rima con guitarra? ¿Qué rima con guitarra? El canto de la se parece a una guitarra. ¿Qué rima con guitarra? El canto de... ¡Cigarra! ¡Cigarra! El canto de una cigarra se parece a una guitarra. Se está adelantando. La Graham. ¡Maraja! La otra dice así. La noche tiene una gran plateada y serena es la luna. ¿Qué palabra rima con luna? Lunillo Luna, con la palabra luna Perico Cuna, cuna Cuna, cuna, cuna Cuna, la noche tiene una gran cuna Plateada y serena es la luna Y ya el último dice Lo encontré hablando como Merólico, lo encontré hablando como Merólico Era un verde precioso Merico 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 Fueron en orden Fueron en orden Excepto Ponejo y Terejo Ahí está